¿Qué tal? Buen día. Cristian del Polo Obrero, la jornada a nivel nacional es grandísima, autoconvocado por todo el país. Se trata de esto que veníamos con audiencia del tema de vivienda, con Robert Garcés, el interventor Jornet, y el otro que tuvo Carlos Lorenzo, y dijo que íbamos a tener solución habitacional. En realidad, ayer los mandan a hablar con el ministro de infraestructura, dijo el ministro, directamente los mandó a casa de gobierno. Que no hay nada, hasta que el gobernador no tome la decisión política de entregarlos nada, él no puede hacer nada. Eso es el tema de pedir, a ver, trabajo. El primer punto es laburar, la mejor educación, un poco de salud. Plena pandemia no tenemos respuesta, trabajo genuino, los intendentes hacen oídos sordos. No sale nadie del gabinete de muñeca a poner la cara. Y un problema que te mientan, tenemos funcionarios que te dicen que sí, después en realidad no te atienden, o mandarte la justicia. Yo creo que hay que mandar trabajo, creo no, tienen que mandar trabajo, vivienda, tenemos un problema de pandemia plena salud, la ministra venerando, no los recibe, no los atiende. El otro punto, tenemos creciente, con todos los evacuados que hay, muchas familias del pueblo, cantidad enorme de familias, con mal vivir, el tema del terremoto, tenemos, a ver, la duplicación de alimentos. No hay un plato de comida en la mesa, eh. No hay un compás. La medida es, compañeros, a ver, la medida es a nivel nacional. Es un desastre. Está el gobierno nacional fracturado. Es un punto que hay que verlo y bajar, bajar la línea. Están ellos con internas, que no se trata de eso. Nosotros los quedaríamos acá, en la provincia de San Juan, abajo del puente de Libertadores y San Palacio, hasta que los reciban y entreguen unas respuestas favorables, porque se trata de esto de contener la familia, y que la cantidad de familias, que habrán más de 600, más de 600 compañeros del pueblo, es impresionante, y la que se está integrando. No.